Vamos a probar Oreo con salsa picante Dicen que si le ponen salsa picante a la Oreo Sabe delicioso, vamos a probarlo Es extraño pero sabe muy bien 9 de 10 Pepino, serrano Taquis fuego, chips fuego Valentina etiqueta Habanero, tajín Limón con sal, así quedó Vamos a hacer un reto bien mamalón Vamos a ver cuántos taquis nos caben en el océano pacífico Sin albur, sin albur, sin albur Explotamos estas madres 50 Ayo, mexican chang Un mundo azul Para todo ¿Quién eres tú? Yo soy tú Tú no puedes ser yo Yo soy yo Porque estás en mi habitación Vengo del futuro Del futuro Sí, del futuro El futuro Porque el público lo pidió Vamos a hacer algo brutal amigos Vamos a hacer unas paletas de hielo de pura salsa Bien mamalonas Ay, 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 ay Van a caer a cira 100% salsa Valentina La bestia Los metemos al congelador Vamos a probarlas Vamos a hacer unas paletas de hielo de cereal Bien mamalón Ok, le echamos el cereal al moldecito Y luego le echamos la leche de jalúm Nos embutimos a la bestia Vamos a ver que sale Vamos a probarla Ay, se quedó todo arriba Pues salamela Vamos a hacernos unas paletas de coca Vamos a abrir la coca Ay, que locura fue enamorarme de ti Le echamos coca a la cola Van a quedar así de las flotando las condenadas Vamos a ver a ver que sale Y nos quedaron así de casi se explotan Vamos a sacar una Ay, se me rompió ¿Y el gas? Me, 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 me estafaron Como cuando vas manejando en la calle y se te atraviesa alguien En España Joder, tío, muévete En Estados Unidos En México Ahora, ¿te crees yo lo que? En España Joder, ya no tiene En Colombia Farse, ya no tienes ta vaina En México Y por último, la quitamos Ay, arregla, arregla, arregla En España Joder, reprobé En Colombia Ey, parcero, reprobé En México No, güey, pichima, esto me reprobó En España En España Gracias.